Yo le decía que de Propuesta Cívica, de la cual sí forma parte, pero ahora viene a hablarnos de otro tema con una organización, David, que se llama Autogestión y Educación Comunitaria. Muchas gracias por compartir tu información y todo lo que estás haciendo. Mira, pues con auge esta organización tenemos trabajo en las joyas, con niños tenemos unos programas de educación, de educación remedial. Tenemos también trabajo con mujeres en cuestiones de salud, de lactancia. Bueno, me acuerdo que en las campañas llevaste a varios candidatos allá que escucharon a la gente, ¿no? Sí, ahí hicimos una encuesta además. Hicimos un diagnóstico que si quieres incluso un día podíamos platicar el autodiagnóstico que hicimos ahí, con ese diagnóstico. ¿Y de qué tantas respuestas han tenido? Y de las respuestas que ha habido algunas, positivas sobre todo en términos de movilidad, que era una de las demandas principales, no en todo. Hemos estado trabajando con otras organizaciones ahí, conformamos una red de organizaciones como precisamente para interactuar con el gobierno. Y tenemos también una orquesta, una orquesta chica. Bueno, traemos ahorita como unos 100 chavitos. O sea, con niños sobre todo, niños y jóvenes de las joyas. Niños y niñas jóvenes de las joyas. Muy bien. ¿Cómo se llama la orquesta? La orquesta se llama Sonar las Joyas. Sonar las Joyas. Y es un modelo además un poco diferente a otras orquestas que hay aquí en la ciudad, porque estamos organizados en núcleos, les llamamos. Como para tratar de abarcar las joyas, que estamos hablando de un territorio muy grande. Entonces tenemos cuatro lugares donde tenemos clases entre semana, tres días a la semana, tres horas. Y los sábados nos juntamos ya como orquesta. La primera complicación de una iniciativa de este tipo es que la gente acuda, convocarlos, que tengan la confianza, que continúen una vez que inicien. ¿Cómo pasa en eso? Mira, sí hay muchos problemas de permanencia de los niños, como de entusiasmarlos, de ir logrando que mantengan este esfuerzo, porque es un esfuerzo grande. ¿Aprender a tocar un instrumento? Sí, estamos hablando que le estamos pidiendo que vayan tres días a la semana, tres horas diarias entre semana. Y luego sábados en la mañana de 10 a 12 de la mañana. A veces incluso el principal obstáculo son los papás, que piensan que si los niños pierden tanto tiempo en eso, les va a ir mal en la escuela. O que están trabajando, ayudando en la casa. Sí, o a veces también es eso. A veces está el problema de la movilidad dentro de las joyas, que es complejo y entonces implica llevarlos, traerlos. ¿Los maestros quiénes son? Son músicos, la mayoría egresados de la Universidad de Guanajuato. ¿Trabajo social de ellos también? No, no, no. ¿Lo retribuyen? Se les paga por honorarios. Y tenemos un maestro que viene de la experiencia en Venezuela, de las orquestas, que es de donde surge esta idea. Sí, pero hay que cubrirles honorarios a los maestros, ¿no? Sí, las orquestas son un gran proyecto, pero sí son un proyecto muy caro. Bueno, el gobierno estaba impulsando varias, pero este es de la sociedad civil. Este es de la sociedad civil, sí. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer para apoyar a la orquesta? Bueno, mira, por una vez para apoyar a la orquesta, pero más que nada lo que nos interesa es que, tú sabes que estos polígonos que ahora les dicen en desarrollo ya no de pobreza, se van envolviendo de alguna manera como en cascarones, ¿no? Son lugares que están en la ciudad, pero no están en la ciudad. La gente en las joyas habla de León como ir a León, como si fueran a otra ciudad. Y también te das cuenta que la gente, los que no son periodistas o viven allá, prácticamente no se paran allá ni les gusta entrar. Entonces, se nos ocurrió hacer una carrera para meter a León a las joyas. Es decir, buscar que la ciudad de León entre a las joyas, que recorra las joyas y que descubra lo que es la zona, ¿no? Que es una zona, no les voy a mentir, que sea una zona preciosa, tiene como muchos contrastes, pero que sí tiene también algunos lugares interesantes. Tiene unas presas muy bonitas que nosotros queremos impulsar para que eso sea el Parque Metropolitano Poniente. Hay algunos espacios, tiene diferentes alturas, entonces de repente hay lugares donde puedes tener una panorámica de las joyas muy interesante. Colonias irregulares, pero también colonias... Es una zona de la ciudad de León que es más grande que yo creo que buena parte de nuestras cabeceras municipales en el Estado. Yo creo que sí. Otra vez me decían que San Francisco del Rincón todavía anda en 150 mil habitantes. Las joyas están en 100 mil habitantes. Si estamos hablando de San Francisco del Rincón, es decir, hay muchísimas cabeceras municipales. Guanajuato, capital debe tener 115 mil o 120 mil habitantes. Es casi otra ciudad, ¿no? Ahí, no sé si están viendo ahí en pantalla, es parte del recorrido. Esta es la zona de las presas. Es la zona de la carrera. Sí. Entonces, es una carrera bien interesante porque tiene zonas que hablan mucho de lo que es las joyas. Tiene zonas que son prácticamente rurales. Vamos a pasar ahí junto a unos establos, vamos a pasar junto a las presas. Esta es la cortina de la presa. Entonces, zonas totalmente rurales y de repente zonas urbanas. Partes pavimentadas, en fraccionamientos muy bien establecidos. Partes de terracería en calles que vamos a pasar por la soledad de las joyas. Vamos a pasar por infraestructura urbana muy bien construida, como la Plaza de la Ciudadanía. Y otras que son en situaciones muy precarias. Entonces, eso es lo que es las joyas y lo que nos interesa mucho es que la gente de León entre a las joyas. Entonces, hacer una carrera donde se convoca a todos los, bueno, pues los runers, como se llaman ellos. Los runers. Para que vayan a las joyas a correr. Sí. Este próximo 11 de junio. Es el 11 de junio. Y si la carrera nos deja algo de recursos, los recursos se aplicarían en la orquesta que estamos formando. Tienes patrocinadores, pero vas a dar premios, obviamente. Vamos a dar premios. Se reparten como 50 mil pesos en premios. Tenemos una categoría especial de 13 a 17 años. Queremos también, otro de los objetivos es que los chavitos de las joyas empiecen a correr. Que se vayan aficionando. Pues correr es el deporte más barato que existe. Entonces, casi cualquiera lo puede hacer. Y tú no ves ahorita muchos muchachos ni personas corriendo en las joyas. Entonces, queremos que la gente se empiece a aficionar a las carreras en las joyas, que se empiecen a generar circuitos y que la gente aproveche un deporte que es bastante económico. Tenemos que romper... Y que convivan la gente en las joyas con sus ciudadanos leoneses. Estamos invitando gente, por ejemplo, la otra vez con un profesor del Cuesillo, que si juntan 40 corredores del Cuesillo o de otros polígonos de pobreza, que también vayan a correr y nosotros les ponemos el camión. Como para que vayan grupos. La gente le tiene mucho miedo a las joyas. Lo que quiero enfatizar es que hay plena seguridad. Va a haber un estacionamiento, cuidado para los que vayan en carro. Y hoy hicimos un recorrido con la policía también para ver puntos... ¿También hay parte de estigmatización en esto? Eso es lo que queremos romper también. Yo creo que es más probable que te pase algo caminando en Plaza Mayorón o en el centro de León. Acaban de matar a un chavo en el centro de un navajazo para asaltarlo. Las balaceras, todo esto que está sucediendo. Aquí Mariano Escobedo se ha convertido en una zona peligrosa. Pues el cristalazo a Emilio Álvarez no fue en las joyas. Fue en el Mariano Escobedo. Entonces, hay toda esta idea que justamente lo que queremos es romper con esas ideas e integrar las joyas a León. De la información útil para quienes decidan correr, me imagino que tienes alguna página web para que la gente se entere de premiaciones, de inscripciones, de fechas, de lugares de salida. Si buscan ahorita ya, por ejemplo, se meten a Facebook y ponen corre por las joyas. Corre por las joyas. Les aparece una página que tenemos en Facebook. Nos pueden buscar también en nuestra página, la de AUGE, que es augeac.org. Y entonces ahí, aparte ven el trabajo que hacemos en AUGE, pero además ahí está la convocatoria a la carrera. Se pueden inscribir en línea en una página que se llama Márcate, que los corredores conocen. Se conocen. Ahora, la carrera es medio a campo, traviesa, en una parte. Es mixta, digamos. Es una carrera mixta. Y con alturas, ¿verdad? Tiene muchas diferencias de alturas. Eso lo hace bien interesante. Como para la gente que está entrenando para la de Comanja. ¿Pavimento, terracería, bajada, subida? Pues sí, 10 kilómetros. Hay 100 kilómetros, 100 metros de diferencia entre el punto más bajo y el más alto. Estamos trabajando con los colonos y con la gente vinculadas a nuestras organizaciones para que la gente salga a las calles. Creo que eso también lo va a hacer diferente. No va a ser una carrera como las del metropolitano, que puede estar bonita, pero que corre si eres indiferente. Ahí la gente va a salir a las calles. Va a ser como un asunto más comunitario. En lugar de tener música cualquiera ahí en la entrada y la salida, va a estar tocando nuestra orquesta. Ya los chavitos están ensayando muchas piezas orquestales, pero que tienen que ver con cuestiones deportivas. Entonces va a ser un evento diferente. El chiste es romper estos estigmas y animarse a correr el 11 de junio. Es domingo 11 de junio, una semana después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, etcétera. Muy bien. Bueno, después vienes a platicarnos ya de la chamba de todos los días en auge y en las joyas, ¿no te parece? Sí, claro que sí. ¿Y propuesta cívica se va a reactivar ahora con el 2018 en puerta? Nos mantenemos vivos. Queremos en el 2018 trabajar algo que fue, fíjate, además fue por lo que entramos a las joyas, que fueron todos estos talleres sobre compra y coacción del voto. Queremos este... Para evitar la compra y coacción del voto. Nuevos circuitos, creo que para los corredores eso es interesante. Sí, también es diferente. Porque no se aburren de los mismos, ¿no? Sí, es un circuito diferente. Va a ser algo totalmente diferente a lo que corren normalmente. Como entrenamiento para la de Comanja les puede resultar muy bueno. Son pocos kilómetros, pero tiene también muchas subidas, bajadas, partes medio... Ya en época de lluvias, esperemos. Esperemos que ya nos haya caído algunas lluviecitas para que esté más bonito. Gracias. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Nos vemos acá pronto. Tengo antes de terminar, bueno, el tema de la zona de juego.